La noche te queda acá La noche te queda acá A través del alabanza y bendecir Amén Esperamos pues que les guste el video Y que nos visiten a través de la página Estudio Valle Veraca Y a través de la página de Youtube El hermano José Luis Cortés Salazar Dios les bendiga El hermano José Luis Cortés Salazar Dios les bendiga Y cuando el pasador Se nos forma mi tierra Y que nos queda la alegría Y cuando el pasador Se nos forma mi tierra Y que nos da la alegría Y que nos da la alegría Todas las 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 yeses Puedes contar aquí Y la milano de distan 15 Y la milano del sabiduría Por track el antoñe Todo siempre Y la milano del sabiduría Y la milano del sabiduría Y que nos va a dar Así, ya sé, ya sé, así se va a la paz. Vamos a ver si nos vamos a ver en el curso. Vamos a ver si nos vamos. Y me deja ver que no me llevara. Y me deja ver si me ayudara. Y me deja ver si me ayudara. Se me voy, se me voy. Se me voy, se me voy. Se me voy, se me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Siga la mano, siga la mano!